Yo soy Nicola Tibari. El último, el último romántico de un mundo, soy aquel que cuando da una flor sin decir nada, sabe ver y comprender por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano si me amas. El último, el último romántico de un mundo, soy quien va a ver dos seres que se aman paseando por la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. ¿Por qué? Si es la rosa una rosa y no es desde siempre, yo debo cambiar. ¿Por qué? Si el mar y el cielo, el sol y el viento no cambian jamás. ¿Por qué? Si el amor es amor y no es desde siempre, yo debo cambiar. ¿Por qué? Si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. El último, sé que soy el último romántico. Que se emociona al ver dos seres que se aman, besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora, como hacemos hoy nosotros. ¿Por qué? Si es la rosa una rosa y no es desde siempre, yo debo cambiar. ¿Por qué? Si es la rosa una rosa una rosa una rosa y no es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si es la rosa una rosa una rosa una rosa una rosa una rosa una rosa, no cambia el amor. La, 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 la... Hay 12 cantantes y deberían representar lo mejor en el escenario. Y hay que esforzarse para llegar a ese nivel. Puedo entender que te hayas esforzado, sin embargo no he visto el resultado. Has estado fuera de tiempos y has estado fuera de tono hacia el final. Ha sido una presentación débil, dudosa de parte tuya. Y no puedo dejar de decirlo, la vez pasada te dije que estábamos de parte tuya. Seguimos estándolo, pero necesitamos ver resultados y no los hemos visto. Muy bien, hay que trabajar para esos resultados. No sabemos cuál sea la decisión del jurado esa noche. Seis y cuatro son eliminados. Suerte, Luis Alfredo.